¡Esto no se aguanta! 33 mil pesos, cuando yo no pago ni siquiera, 10 mil pesos de casa, soy más de solteras de tres niños. ¿33 mil? Sí, 33 mil pesos, y para poder hacerme la reclamación, yo tengo que darles 10 mil pesos de una apertura, para reclamarme a mí. Sabiendo yo que no consumí salud. ¿Cuál es el equipo que tiene en tu casa? Nada, yo lo que tengo es una maldita estufa y un bombillo, yo soy más de solteras de tres niños. A mí no me pueden hacer eso, fue el más equipo que yo tengo en mi casa, si yo no lo estoy usando, a mí no me pueden cobrar estos acuartos. Es un abuso, es un abuso lo que está cometiendo de noche, y todos los pagones que se llevan la luz a cada rato, y uno tiene que pagar el obligado. Yo voy a tratar de ayudar, le voy a dar mi tarjeta, y si usted quiere yo lo voy a invitar, que te vaya a mi programa. Pues yo voy, yo voy, yo le voy a denunciar a donde esté, porque entonces si no le pago la luz, los 7 mil pesos que yo quiero, me quedo sin luz. Me quedo sin luz, no tengo derecho a tener luz. Yo voy a tratar de ir a ver que le festebo a ver si se puede. Y a mí está castigándome una vaina, yo porque no quiero ser agresiva, pero mira, a mí me está llevando el límite ya, yo no cuento más. Yo no soporto esto, nada. Si este es mi peso, Marcos, esto es una reclamación. Al doble la luz, aquí está llegando. Al doble la luz. 33 mil pesos, el primer mes, vamos a estar juntos, para que me lleve ya. Otra factura, una encima de otra. Dios mío, baja pronto y arregla esto, que ya la gente no aguanta más. Las edes están exprimiendo al pueblo dominicano. La gente está con el grito al cielo, por donde quiera los dominicanos, llorando, gritando, suplicando, impotentes, para que las edes, por favor, ya no los exploten más. La gente no encuentra qué hacer. La ciudadanía está acorralada. Y esto cada día está peor con las facturas eléctricas súper caras por las nubes. La situación de esa señora es la situación de miles de dominicanos que ya no encuentran qué hacer. Están al borde de la desesperación, de la locura. Aquí hay gente trabajando solo para pagar energía eléctrica que no consume. Aquí hay gente que deja de comer y que coge prestado para pagar tarifas eléctricas caras por una energía que no reciben ni consumen. Por Dios, ¿quién es que se va a condoler de esta población? Pero es que son indolentes, son inhumanos. Las autoridades, el presidente, la gente que tiene que ver con la regulación de esta estafa al pueblo dominicano, que se llaman las edes, que se están chupando a la población. Ya la gente no tiene más que darle a las edes porque las edes se lo han llevado todo. Ya no hay más que sacarle a esta población, no da más. Estamos como esas cañas de guarapo que ya no pueden botar una gota porque la han exprimido hasta lo último. Así estamos, secos. Este pueblo está seco ya de pagar tantas tarifas y facturas eléctricas caras. Gente con un bombillo, con un abaniquito y una televisión en la casa y pasan el día trabajando y la casa sola. Solo van a dormir y cuando llegan en la noche a dormir un apagón y le llega la factura final de mes de 15, 20, 30 mil pesos y más. Caramba, pero lo mucho, hasta Dios lo ve. Ya esto es un abuso que sobrepasa los límites. Por Dios, ¿quién va a defender este pueblo? Los medios de comunicación, los canales tradicionales. El presidente de la república que haga como otros mandatarios, como Bukele, por ejemplo, que bajó la tarifa eléctrica de su país y las tarifas que llegaban excesivas, con energía, que no se consumía en la población. Entonces ordenaba una investigación y sancionaba a los funcionarios. Pero aquí no, aquí no hay quien ponga control, aquí no hay quien defienda el pueblo. Aquí no hay donde ir a reclamar. ¡Wow!